Bueno, a ver, digamos, voy a empezar con algunas diapositivas claves de la clase pasada. Estas las tienen en el otro Power. En las lentes convergentes, como si ustedes se habrán dado cuenta ya, lo importante es el espesor de centro. Cuanto mayor es la potencia que nosotros necesitemos, y menor el índice, más gruesa va a ser la lente en el centro. O sea, la ventaja de aumentar el índice con altas ametropías es disminuir el espesor de centro. Y en lentes divergentes lo importante es el espesor de borde, en altas ametropías y menores índices lo mejoramos aumentando el índice hasta cierto punto. Entonces, vamos a calcular espesores, ágitas, etcétera, pero recordemos siempre esto, ¿no? El momento de hacer una lente, la importancia del espesor de centro en convergentes y la importancia del centro espesor de borde en divergentes. Esta ya la teníamos, recordemos lo que era ságita, cuando nosotros tenemos una lente esférica, esa lente esférica es parte de una esfera, ¿sí? Y entonces podemos trazar una cuerda de entre los extremos de la lente, ¿sí? Y tendremos un arco y tendremos una ságita que es la línea que une el centro de la cuerda con el centro del arco. Y habíamos visto que a partir de la fórmula de potencia y a partir de la fórmula, de la relación entre radio de curvatura y radio de la lente, perdón, radio de curvatura y ságita, o sea, ságita, radio de la lente o diámetro, ¿sí? Que ahora lo vamos a repasar. Y radio de curvatura de esta esfera, sacábamos la ecuación, con la ecuación de potencia sacábamos la ecuación de ságita. Les dije que esa deducción no se la íbamos a tomar, pero que la tengan en cuenta porque entenderla es un poco, digamos, lleva a ir siguiendo el hilo del tema. Bueno, acá les marqué, estas se las agregué un poco para, porque a veces es difícil, y más ahora, entender bien la diferencia entre radio de curvatura y radio de la lente. El radio de curvatura y el radio de esa esfera, ¿sí? Eso no les agrega cada diapositiva o lo tienen en el otro power. Pero el diámetro de la lente, ¿sí? Y el radio de la mitad del diámetro es este, ¿sí? Es lo que ustedes llamaban calibre. Y fíjense que en este tipo de armazones no hay problema, ¿sí? Si es exactamente una circunferencia, tipo Len o tipo Harry Potter, Acá no hay problema, los espesores van a ser todos iguales, pero nosotros estamos, en realidad, en los ejercicios y todos no estamos haciendo la diferencia entre este diámetro o este otro diámetro. ¿Sí? Estamos considerándolo así. Entonces, cuando ponemos R minúscula, este radio es la mitad del diámetro que es esto, ¿no? ¿Cierto? De la lente. Entonces, como les decía, en todos los análisis que vamos a hacer, vamos a considerar este tipo de lentes, ¿sí? La lente entera, ustedes saben cómo viene. Y la lente calibrada, la vamos a considerar así. Yo quería hacerles un ejercicio donde les cambiara esto y después lo iba a cambiar en un ejercicio y lo subí y me olvidé de cambiarlo en un ejercicio. Pero fíjense que si le damos este, el calibre, digamos, acá el diámetro de la lente, y por ende el radio, van a ser mayores en la línea horizontal que en la vertical. ¿Sí? Entonces, el espesor, si es una lente divergente, ¿sí? Cuando nosotros miramos de costado un lente, y eso ustedes lo saben, ¿sí? Lo han visto cuando calibraron, ¿sí? Entonces, en una alta miopía, lente divergente, este espesor de borde, en un armazón que no es totalmente una circunferencia, cobra más importancia. ¿Sí? Bueno, esto se las agregué como para que sea un poco más visual la clase. Vamos ahora a lo que vimos la vez pasada para completarlo. Habíamos visto lo que era, digamos, que nosotros podíamos dibujar de alguna manera una lente ideal en convergentes, el espesor de borde ideal de esa lente era igual a cero, pero en realidad no puede haber un borde cero, ¿sí? La lente real tiene un borde. Entonces hablamos de un, digamos, inventamos, por decir así, un modelo donde haya un espesor de borde real, que es la barbada. Entonces vamos a tener un espesor de centro real que va a ser ese espesor de centro ideal más el espesor de borde. Y para, digamos, ese modelo incluye el agregado de una lámina de caras paralelas, ya empezó a ser lío, en una lámina de caras paralelas a esa lente ideal. ¿Sí? O sea, dibujamos una lente ideal porque la lente ideal nos va a permitir calcular ságitas, ¿sí? Y espesor de centro en las convergentes, espesor de borde en las divergentes de la ideal. Entonces después con los espesores de centro y de borde con los otros espesores vamos a poder hacer otros cálculos. De todos modos, todo esto, como nos va a mostrar Juan, lo podemos medir, ¿sí? O sea que... Ah, y les voy a comentar que hay un programita que nosotros, la gente que está, que cursó el año pasado, está recursando, verá que no lo pusimos en la parte de estigmáticas. Esta vez teníamos un acceso, un link con un programita que calcula todo esto. ¿Por qué no lo pusimos? Porque este programita incluye también estes asigmáticas, entonces pensábamos dejarlo para después. Tal vez lo agreguemos en la parte de adaptación en algún momento, y eso lo tenemos que ver. Pero bueno, la idea ahora es que estos ejercicios y toda esta teoría sea un poco para para entender el tema, para familiarizarse con las lentes, con los espesores, cuándo es importante un espesor u otro. ¿Sí? Bueno, entonces esta era repaso, ¿sí? Una lente plano convexa, espesor de borde ideal cero, espesor de borde real distinto de cero, por lo que dijimos recién, y el espesor de centro ideal y real están relacionados sumando ese espesor de borde real. Y las ágitas las podemos calcular con la ecuación que vimos. Cuando tenemos una lente plano cóncava, ¿sí? Fíjense cómo está marcado siempre el diámetro de la lente, que lo vimos recién en los ejercicios anteriores. Siempre de la cara curva vamos a poder calcular las ágitas. Antes no se lo mostré, la ságita va a ser este espesor de centro ideal y acá la ságita va a ser este espesor de borde ideal. El espesor de centro, las lentes divergentes, de la lente ideal divergente cero, cosa que tampoco es real, o sea, es ideal, justamente no es real que tenga un cero de espesor, pero sí tiene un espesor mínimo en el centro y ese espesor mínimo en el centro lo vamos a llamar, va a ser distinto de cero, y lo vamos a llamar espesor de centro real. ¿Sí? Y en el borde vamos a tener el mayor espesor en los lentes divergentes y el espesor de borde real va a ser la suma del espesor de borde ideal más el espesor de esa lámina de garas paralelas. Nuevamente las ágitas nos van a permitir calcular, hacer cálculos y en este caso en el divergente sacar el espesor de borde ideal. Bueno, los ejemplos los vamos a hacer con las lentes menisco. ¿Sí? Tanto menisco convergente como esta, ¿sí? Y vamos a hablar de lente entera y de la lente luego de calibrada, ¿sí? Porque en la lente entera por ejemplo en la menisco convergente el espesor de borde ideal es cero, pero cuando ustedes calibran eso deja de ser real. Sin embargo hay un espesor de borde ideal un espesor de borde que correspondería al espesor de lente ideal ¿no? que nosotros dibujamos. ¿Está bien? Y una cosa a tener muy en cuenta siempre es que los espesores de centro al calibrar no cambian. entonces ya lo calculemos de donde calculemos los espesores de centro ya sea de la calibrada o ya sea de la entera por los datos que nos da el ejercicio no cambian. O sea que ya es un dato más fácil de sacar ¿no es cierto? Matemáticamente igual es medible. Bueno esto ya lo sabemos también lo acabamos de decir acá es un ejemplo de una lente menisco divergente ¿sí? Y volvemos a lo mismo el espesor de centro de la lente ideal es igual a cero existe un espesor de centro real la diferencia es con respecto a las planos convexas y planos cóncavas es que esa lámina de caras paralelas que dibujamos es curva ¿sí? Eso ténganlo en cuenta cuando hacen el dibujo ¿sí? Los dibujos yo les voy a mostrar después algunos ejercicios yo los dibujos copié y pegué obviamente que las curvaturas cambian según la potencia ¿no es cierto? Bueno yo cambié el orden también cambié el orden del power para la clase ¿por qué? porque hablar de una lente divergente es más fácil que de una convergente la parte matemática por lo tanto decidí dar primero la lente menisco divergente y después dar la convergente ¿sí? ustedes en el power lo tienen al revés pero no se preocupen porque no mezclé diapositivas simplemente esperen que me veo a cualquier lado bueno dibujemos una lente ideal ¿sí? menisco divergente espesor de cero espesor de centro perdón cero ¿sí? intenté que sea cero ¿sí? y si le sumamos como decíamos una lámina de caras paralelas curva ¿sí? entonces nos da la lente real ¿sí? donde ya conocemos espesores de centro espesores de borde es importante que lo entiendan así paso a paso porque cuando ustedes tienen que dibujar esto a veces se los pedimos dibujar ahora virtualmente supongo que no no lo sé si vamos a pensar hacer pero a ustedes les conviene dibujarlo para hacer los ejercicios ¿sí? aunque nadie se los vea lo que dibujan si van paso a paso no se van a confundir bueno esto ya lo sabemos que el espesor de borde real va a ser el espesor de borde ideal más espesor de centro real o sea el espesor de esa lámina de caras paralelas ¿sí? estamos por el momento con la lente entera sin calibrar no sé si ya lo vieron el power bueno veamos cuarta y sájita de cada superficie esférica entonces fíjese tomo esta cara que sería la cara posterior de la lente ¿sí? la que está marcada en azul violeta ¿está bien? dibujo la cuerda en el extremo extremo de la lente y dibujo las sájitas del centro de la cuerda el centro del arco que corresponde ¿sí? el violeta vamos ahora a la cuerda y sájita de la verde que la verde era la cara anterior de la lente ideal ¿está bien? entonces tomo este punto tomo este punto trazo la cuerda y marco la sájita ¿sí? vamos a esta otra sájita esta sájita en realidad es igual que la verde esta sájita nada más que está corrida una cierta distancia que es el espesor de la lente de las caras paralelas esta sájita en realidad no nos va a servir para demasiado para los ejercicios ¿sí? pero bueno tenganla en cuenta que esta sájita en realidad en valor es igual a la verde nada más que está desplazada ¿sí? bueno ¿cómo calculábamos las sájitas? el radio como les marqué la mitad del del diámetro de la lente al cuadrado por la potencia de esa cara o sea tengan en cuenta que las sájitas las calculan para cada cara en una en la discusión que hubo en el foro de ejercicio no sé si la vieron que subieron Mayra Carrozo subió un un ejercicio resuelto yo les hice esa aclaración matemáticamente les va a dar lo mismo pero conceptualmente las sájitas se calculan para cada una de las caras de la lente o sea que acaba la potencia y vamos a considerar el valor absoluto simplemente de la potencia sí, sí, no ¿sí? para el cálculo de la sájita bueno la mitad del diámetro al cuadrado 2 y el índice de refracción menos 1 ¿sí? o sea que si conocen ustedes las potencias de las caras de la lente y conocen el diámetro de la lente y el índice de refracción o sea son todas características de la lente perfectamente pueden calcular las sájitas ¿y qué pueden sacar con las sájitas en la lente menisco convergente o en las convergentes perdón divergentes me corrijo en las divergentes en las que tienen espesor de borde mayor a espesor de centro ¿sí? van a poder sacar con las sájitas de cada una de las curaturas de la lente ideal el espesor de borde ideal ¿sí? ¿está bien? o sea la sájita de la lente real de la cara anterior no la vamos a usar ¿sí? en realidad es igual a la otra pero vamos a usar la diferencia esta esta que está marcada acá ese es el espesor de borde ideal y la diferencia entre el valor de esta sájita la violeta que llega hasta acá y la verde porque las dos llegan hasta el mismo punto entonces la diferencia es esto es la diferencia entre las dos líneas punteadas entre las dos cuerdas ¿sí? bueno entonces la diferencia de esa sájita es el espesor de borde ideal el de centro sabemos que es cero y el de centro el de centro ideal perdón sabemos que es cero y el de centro real va a ser la diferencia entre el borde real ideal o dicho de otra manera si queremos calcular el borde real vamos a sumarle el centro real al borde ideal ¿sí? o sea que fíjense cuántos datos tenemos ya de la lente entera calculando las dos ágitas ya está ¿sí? ya tenemos prácticamente todo por supuesto que en los ejercicios siempre hay que dar varios datos aparte de las características de la lente generalmente se da uno de los espesores porque si no no si no tenemos por ejemplo el espesor de centro o el espesor de borde real no vamos a poder usar esta ecuación porque esto me lo da la diferencia ágita pero uno de todos lo tengo que conocer para pagar el otro ¿sí? bueno ¿qué pasa cuando vamos a la lente calibrada? en la lente calibrada los espesores de centro no cambian en ninguna nunca porque el centro ustedes no lo tocan de la lente cortan el contorno solamente ¿sí? entonces fíjense que ahora la lente en la lente por eso empecé con la con la menisco divergente porque ustedes al cortar lo único que cambian es el valor de los dos espesores de borde ideal y de borde real pero la lente en su geometría bueno las ágitas pasan a ser otras porque tengo un diámetro más chico ¿sí? y los espesores pasan a ser otros ¿sí? más chicos por eso muchas veces decimos que una lente una alta miopía te conviene un armazón chico porque cuanto más chico ¿sí? cuanto más esta línea punteada donde imaginamos el corte cuanto más chico más chico es el espesor de borde ¿sí? bueno esto es lo que nos quedaría al cortar esa lente entera nos quedaría esto o sea que ahora los nuevos espesores de borde que tengo que calcular son estos perdón que no puse había tantos subíndices cuando hice este power un día me tengo que tomar el trabajo de poner los subíndices como subíndices ¿sí? porque como tiene animaciones y todo que me dio bastante trabajo nunca puse los subíndices pero están puestos así sin subíndice y con minúscula pero tampoco hay subíndice de calibrada y entera porque sería subíndice del subíndice bueno algún día lo haré espero que me entiendan y miren el título ¿sí? fíjense que en la calibrada estamos en la misma el espesor de borde ideal más espesor de centro da el espesor de borde real ¿sí? es el mismo sistema nada más que la lente es como el diámetro cambia solo el diámetro entonces tenemos nuevas ágitas ¿sí? ¿por qué? porque ahora ya no va a valer la sáquita acá está mal esto ¿eh? tiene que ser esto ¿eh? esta de arriba está corrida se me corrió todo me parece me parece que el otro día bueno ustedes por ahí lo tienen bien después me lo voy a revisar vamos acá mejor entonces acá sí están bien ¿sí? ya tengo la lente calibrada o sea el diámetro es más chico ¿sí? me parece que esas ágitas están mal las anteriores ahora sí las nuevas ágitas acá fíjense que la lente seguía para acá y seguía para acá ¿sí? pero de nuevo ¿cuáles son los puntos para dibujar la cuerda? los extremos los extremos desde los extremos de la lente trazo la cuerda y después trazo la sáquita acá me parece que no me quedaron las animaciones porque cuando nosotros subimos las cosas al drive se nos descompagina todo tenemos que compaginar todo de nuevo y me parece que cuando se descompaginó acá se me se me fueron las animaciones bueno qué lástima no me di cuenta bueno ¿se imaginan las ágitas? esta llega hasta acá la violeta la verde viene de acá acá y la roja viene de acá nuevamente la misma ecuación ¿sí? y nuevamente la diferencia de las ágitas mírenlo acá la diferencia de las ágitas del espesor de borde ideal ¿sí? ahí faltaría poner espesor de borde ideal y luego si conozco el de centro o el de centro real o el de borde real con el de borde ideal saqué lo que me falta o sea que las lentes divergentes son fáciles ¿sí? las menico divergentes son fáciles siempre van a sacar el espesor de borde ideal con la diferencia de las ágitas y ya sea que las lentes sean calibradas o no calibradas aunque cambió el diámetro cambió las ágitas cambió el diámetro cambió las ágitas cambió los espesores de borde ideal real no cambió el espesor de centro fíjense que si tengo como dato el espesor de centro de la lente entera eso me sirve de dato acá y si saco con la diferencia de las ágitas el espesor de borde ideal me queda el espesor de borde real ¿sí? el nuevo espesor de borde real les digo de vuelta no hay subíndice acá pero todo esto es calibrado ¿sí? y las ecuaciones son las mismas bueno acá les intercalé un ejercicio el ejercicio número uno si ustedes se fijan en los ejercicios supongo que algunos creo que ya lo hicieron todos por lo que escribieron en el foro pero la mayoría debe estar haciendo los ejercicios las ejercicios como les puse están en orden de complejidad por eso no están barajados no no están estilo cuestionario aquí no hay problemas con los redondeos y adivinar cuál es el resultado correcto si les dio bien o no y de paso van en orden de complejidad como les decía bueno entonces dice el ejercicio se posee una lente entera de índice de refracción 1,523 menos dos dioptrías esa es la acción final de la lente y las caras tienen más 8 y menos 10 por lo tanto es una lente divergente y además lo vemos acá diámetro 60 milímetros de la lente entera y espesor de borde real 2,3 milímetros determinar su espesor de borde ideal espesor de centro bueno les piden una serie de cosas que ahora vamos a ir poniendo pregunta por pregunta empecemos con la primera espesor de borde ideal lo acabamos de ver ah bueno acá les puse el lente divergente el dibujito ¿sí? como para que siempre mentalicen mentalicen la lente cuál es la cara anterior cuál es la cara posterior cuál es la cara más curva y cuál es la cara menos curva ¿está bien? esto lo venimos viendo hace un montón pero es como que fijar siempre en dónde estamos parados dónde está el ojo de dónde viene la luz porque eso nos va a ayudar mucho después en astigmáticas donde vamos a tener un par de ejes y distintas potencias entonces ya la imagen de la lente no yo creo que les va a ayudar bueno dibujan la lente ideal con espesor de centro igual a cero y la lente real donde le agregaron esa lámina de caras paralelas curvas ¿sí? las potencias siguen siendo las mismas porque fíjense que la línea punteada y la línea roja tienen la misma curvatura o sea que corresponden a una potencia de más 8 ¿sí? entonces ¿qué datos tenemos? lo primero que tiene que ver con un problema es qué datos tiene y qué datos le pide ¿sí? bueno hacen el dibujo y marcan los datos que tienen en este caso tenemos aparte de las potencias el índice de refracción y el diámetro de la lente que generalmente son datos tenemos el espesor de borde real 2,3 milímetros de la lente entera no tenemos ni espesor de centro ideal pero ya sabemos que va a ser cero ni espesor de centro real ni de la entera ni de la calibrada pero sabemos que van a ser iguales ¿sí? y nos faltaría calcular el espesor de borde ideal de la lente entera y lo mismo en la calibrada espesor de borde ideal y también espesor de borde real entonces les pregunto a ver que el que quiera contestar abra el micrófono ¿cómo vamos a empezar? a ver ¿qué nos pedía primero? nos pedía el espesor de borde ideal de la lente entera ¿sí? ¿cómo vamos a empezar a calcular este espesor de borde ideal? calculando las ágitas perfecto calculando las ágitas ¿de qué superficies? ¿de qué lente? entera ¿cuánto? de la cóncava primero la cara cóncava bueno pero de las dos ¿no es cierto? pero ¿con qué lente? ¿ideal o real? ¿qué lente se van a imaginar? ¿real o la ideal? les pide el espesor de borde ideal ¿me quedé colgada? primero con el real sería a ver tengo que sacar el espesor de borde ideal ¿cuál de las dos lentes? ¿la ideal o la real? tengo que sacar esto acá no está marcado la lente ideal la ideal ¿sí? bueno vamos a empezar por la ideal el espesor de borde ideal hasta ahora la real no me interesa ¿sí? entonces tomo la lente ideal marco las ágitas no sé si se ve que la violeta llega hasta acá la verde nace acá y llega acá ¿sí? calcula cada ságita vamos a reemplazar ahora por los valores 10 no las voy a calcular en valor absoluto vamos a trabajar con segmentos ¿sí? no con signos para no complicarnos la vida no hace falta ¿sí? lo vemos en el dibujito que la ságita de la cara y es obvio de la cara más potente ¿sí? la de digamos la de menos 10 la más curva más curva menos radio curvatura ¿sí? pero acá no nos interesa el radio curvatura porque ya estamos todo en función de potencia y radio de la lente hasta el radio ¿sí? generalmente nos dan diámetro en este caso nos daban diámetro 60 sobre 2 la verdad que me quedan todos los ejercicios con diámetro ahora no doy cuenta pero se les puede dar radio también ¿eh? eso hay que prestar atención y nada más bueno fíjense como reemplazo potencia en cada una de las caras 10 8 60 sobre 2 el radio índice de refracción unos 523 ¿sí? fácil hago las cuentas pero surge un tema acá no están puestas si están puestas las unidades ¿sí? índice de refracción no tiene unidades pero en el numerador tengo dioptrías que es metro a la menos 1 y acá el diámetro lo tengo en milímetro que queda al cuadrado porque es radio cuadrado ¿sí? entonces no me conviene tengo que trabajar con las unidades ¿qué voy a hacer? voy a trabajar con las unidades voy a reemplazar el metro como está en la menos 1 ¿sí? como el metro está en la menos 1 es lo mismo que si yo lo tuviera en el denominador hay más de un camino para hacer esto porque ustedes pueden también pasar milímetros a metros bueno a mí se me ocurrió poner el metro en el denominador me resultó más me pareció más fácil ponerlo así y un metro son mil milímetros ¿sí? entonces reemplazo el metro por mil milímetros me parece la manera más fácil de ponérselo para que el ejercicio resuelva bueno calculo las ágitas siempre vamos a redondear al final el resultado o sea que me llevo todos los decimales ¿sí? y la diferencia entre las ágitas me da el espesor de borde ideal esto yo después se los voy a subir al campus ¿sí? los tres ejercicios que están resueltos acá en el Power se los voy a subir bueno hago la diferencia da 1,72 bueno acá como ya llegó el resultado final que me pedían que era el espesor de borde ideal 1,72 milímetros ¿está bien? ¿qué miro? miro que sea lógico el resultado fíjense que el espesor de borde era 2,3 milímetros me dio 1,7 bueno es posible si ustedes hacen mal una cuenta y les dan en vez de 1,7 5,2 por decir algo ya me doy cuenta que algo está mal porque tiene que ser menor que 1,3 ¿sí? bueno ¿qué otra cosa nos pregunta? el espesor de centro ideal de la lente y el espesor de centro real ¿cómo lo vamos a calcular? el espesor de centro ideal ya me lo pueden decir sin ningún cálculo ¿cuánto es? cero cero ¿y el espesor de centro real ¿cómo lo voy a calcular? si tengo los dos espesores de borde el ideal y el real sumando la lámina paralela exacto va a ser el espesor de lámina escala paralela o sea a partir de esos dos valores que dijimos lo puedo calcular ¿sí? el espesor de centro real va a ser el de borde menos este espesor ¿sí? va a ser 2,3 menos 1,72 0,58 milímetros ¿está bien? vamos a la lente calibrada espesor de centro real e ideal de la lente calibrada ¿van a ser iguales o diferentes? iguales iguales perfecto no cambian listo fíjense cómo tan rápido tenemos todos los resultados bueno vamos a la última pregunta nos dan el diámetro de la lente calibrada 4,5 ¿cuál será el espesor de borde real de la lente calibrada? fíjense que lo único que cambió acá es el diámetro de la lente el razonamiento sigue siendo el mismo ¿sí? cambió el diámetro cambió la cuerda y cambiaron las ágitas acá están las cuerdas y las ágitas tenemos los acá lo pasé rápido pero es lo mismo y seguimos trabajando sobre el espesor de borde ideal de la lente calibrada nuevamente me lo va a dar la diferencia de las ágitas siempre miren el dibujo porque cuando lleguemos convergentes no va a ser todo igual ¿sí? entonces miran el dibujo espesor de borde ideal diferencia de las ágitas por lo tanto nuevamente hago los cálculos de las ágitas ¿sí? pero ahora voy a poner fíjense lo único que cambia es 45 que va a ser el diámetro en lugar 60 45 sobre 2 el radio ¿sí? y después el espesor de borde real lo vamos a calcular como el espesor de borde ideal que vamos a calcular con las ágitas más el de centro real que ya lo conocemos 058 ¿sí? por lo tanto siempre me tienen que dar un dato de espesor si no no voy a poder calcular podría ser un ejercicio al revés que me den los datos de espesor de borde de la calibrada debe haber alguno así porque hay un surtido de ejercicios y que después me pidan el espesor de borde real de la entera ¿sí? bueno nuevamente cambiamos el tema de las unidades ¿sí? el metro mil milímetros no olvidarse porque además que si se lo olvidan les va a dar un número que no tiene coherencia miren siempre que los valores sean coherentes no sé si son muy muy reales estos valores habría que tomar una lente y medir ¿sí? pero se acercan más o menos a lo que pueda llegar a ser bueno siempre seguimos con todos los decimales y vamos a redondear el resultado del final acá sacamos las dos ágitas ¿sí? y el espesor de borde ideal será la diferencia entre las ágitas por lo tanto da 0,90 0,97 y redondeando dos decimales fíjense que el espesor de borde ideal está bien que sea menor a la anterior que daba 1,7 en la lente entera todo eso tienen que siempre mirar ¿no? que el espesor sea mayor al espesor de centro en esta lente divergente y bueno y luego si le sumamos el de centro ¿sí? fíjense que está un poco peo porque uso todos los decimales y redondeamos al final ¿sí? suena peo para ver si le puse puntos suspensivos como para decir bueno todos los decimales sumamos ¿sí? y al final redondeamos a dos decimales que es la sensibilidad ¿se acuerdan? módulo 1 de geométrica sensibilidad que nos da el especímetro en general los especímetros ¿sí? sumando y redondeando dos decimales entonces 1,55 milímetros el espesor de volver real que es lo que me pedía es menor que la lente entera ¿sí? que era 2,3 milímetros entonces es lógico ¿sí? ¿alguna duda hasta acá? no ¿se entendió? a ver si puse todo no puse todos los resultados vamos a poner todos los resultados juntos todos los resultados juntos sería este valor que la entera nos había dado 1,7 1,77 este era dato 2,3 siempre milímetros esto nos dio 0,97 y esto nos dio 1,55 ¿sí? o sea miren miren y es lógico ¿sí? hay que volcar todo acá y ver que sea lógico 2,4 ¿sí? 2,4 2,4 2,5 2,7 2,5 3,5 eура Gracias.